Música Necesitamos de Dios en nuestras vidas, pues como creación del Creador, tenemos un hilo conductor que nos mantiene en retroalimentación constante con la fuente de vida, que brota de su amor y misericordia para nuestro bien y para el alcance de la plenitud a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. El problema es que muchas veces solo vemos y exaltamos la creación y no al Creador, y esto va distorsionando el reflejo de la gloria de Dios, marchitando además con semillas de pecado la primavera que Dios hace florecer para nosotros con sus bendiciones. Nuestra fragilidad humana no es excusa para justificar lo injustificable, y San Pablo nos lo recuerda al dirigirse a los romanos, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¡Gracias!